Música Seguimos entonces en la página 14, ahí nos habíamos quedado del libro, habíamos explicado el defrost cycle en la bomba de calor. ¿Qué es lo que hacía el defrost cycle? En la bomba de calor. Cuando la bomba de calor está en defrost, expliqué que en el modo de calefacción, el indoor coil que está adentro del air handler, se convierte en el condensador y el que va afuera se convierte en el evaporador. Este de aquí adentro ahorita, ahorita, yo lo tengo funcionando en calefacción para las oficinas y el coil que está aquí adentro, este coil, está caliente, se convirtió en el condensador y el que está afuera se convirtió en evaporador porque está en heating mode. Ahora, en heating mode, el coil que está afuera, el outdoor coil, se congela. Al igual que esta máquina de allí, esa máquina de allí es un package unit, bomba de calor. Y también se congela y para eso lleva una tarjeta que se le llama defrost board. Y el defrost board, aquí adelante va a aparecer. En la página número 17, la figura 111, ahí aparece el defrost board. Ahí está, abajo ahí está la tablita, ahí aparece esa tarjetita. Esa tarjetita se encarga de hacer el trabajo de mover la válvula reversible del modo de calefacción y la pone en el modo de frío. Y ahora el coil que está adentro se convierte en evaporador y el día afuera se convierte en condensador y en este punto del defrost, la tarjeta apaga el ventilador de afuera ayudándolo a que se descongele todo el coño de afuera porque colecciona mucho hielo en la parte de afuera. Recuerden que el condensador de afuera se convierte en evaporador y tiene que estar afuera para absorber calor donde el calor todavía existe. ¿Hasta qué temperatura existe el calor todavía? No, esa era la bullición del agua. Ya los puse a pensar, la verdad hay que, pues vienen a la escuela y que hay que hacerles preguntitas porque como que de repente se me patinan. menos 273, sí, sí, exacto, menos 273 Celsius y menos 460 Fahrenheit. Allí para el movimiento molecular de la calor. De modo que si el condensador de afuera de una bomba de calor está expuesta a 20 grados de temperatura, todavía existe calor. Entonces, el coño de afuera absorbe la calor que existe afuera todavía. Y uno se explica, ¿a poco todavía puede absorber calor de allí? Pues fíjate que sí. Porque según la ciencia, según lo que dice el movimiento molecular, para a eso. Si usted no vino a esas clases, ahí están grabadas, se las vamos a mandar. Para que, ahorita nomás se escucha grillitos. ¿Qué onda? Entonces tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica que el condensador se congele. Está frío y él está absorbiendo calor. Entonces la tarjeta lo que hace es que tiene un sensor en el coño de afuera y ese sensor le dice, ¡Ey! Ya estoy congelado. Ya no puedo yo absorber más calor porque tengo una capa de hielo en mis tubos. Entonces, le manda la señal a la tarjeta y la tarjeta hace el cambio de dirección de la válvula reversible. La válvula reversible es la que está en la bomba de calor. Entonces, cuando está trabajando y se congeló afuera, le va a mandar la señal y la tarjeta va a hacer que el pistón cambie de dirección y de estar a heating, se va a ir a cooling. ¿Para qué? Para que ahora el condensador de afuera, pues se calienta el condensador de afuera porque el refrigerante está haciendo su trabajo. Ahora está absorbiendo calor de adentro del espacio y está disipándola afuera y esa calor es lo que va a hacer que se escongele el coño. Allí, si usted se pone listo, tome nota qué es lo que sucede en el defrost mode. Ahí dice el libro, ¿qué sucede? Pero si yo fuera usted, yo lo apunto, en el defrost mode de la bomba de calor. ¿Qué sucede en el defrost mode de la bomba de calor? Yo lo apunto y digo, en el defrost mode la bomba de calor siente la temperatura del coño de afuera por medio del sensor. El sensor. La temperatura del coño de afuera. por medio del sensor. Y el sensor le manda la señal a la computadora. O la tarjeta del defrost, que viene siendo lo mismo. O es una computadora, una computadora chiquita. Luego, la computadora obtiene esta señal y activa la válvula reversible. donde el refrigerante ahora se va de heating a cooling. De heating a cooling, que viene siendo calefacción, se va a frío. Donde la válvula es reversible. Y en este proceso, en este proceso, el indoor coño se convierte en evaporador. Y el outdoor coño se convierte en condensador. Sí, en condensador. Sí, en condensador. Restar la válvula. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!